¿Qué tal? Muchas bienvenidos a otro Refresh. Ya están listos para darse el refrescón de la semana. Saquen sus cuadernos y empiecen a apuntar. Home, Ex Ambassadors, Machine Gun Kelly y B.B. Rexhaugh. Dirigido por David Ayer, que sin duda alguna se puso bastante creativo. Esta canción la puedes encontrar en el álbum Bright. Beautiful Trauma, Pink. La verdad no sabía si era una serie o una película. Dura casi cinco minutos. La verdad la canción no está muy buena, menos el video. Pero si logré terminarlo fue porque, mucha, en serio, que guapo es Channing Tatio. Journeyman, dirigida por Patty con Sidine. En donde veremos al mismo interpretar el papel de un boxeador exitoso quien sufre una herida en la cabeza en una pelea. Sin embargo, estando en casa con su familia, termina cayendo en cama directo al hospital. Es ahí en donde pierde la memoria y le toca luchar contra su futuro tratando de recordar quién es su esposa e hija. Esto huele a un Oscar, la verdad. ¿Lograron ver el video que sacó Apple para celebrar Thanksgiving? La verdad es que sí está en todo. Tiene mucha creatividad. Tanta que al final pensé que era una película. Podemos ver cómo están promocionando los Airpods y la verdad, al final se hicieron un muy buen trabajo. Para todos los amantes de Dragon Ball, les tengo una muy triste noticia. Recientemente falleció Hiromi Itsuru quien hacía la voz de Bull. Pudimos disfrutar de su voz por última vez en el capítulo 96. Sin duda alguna la recordaremos para siempre. Para todos los amantes de Harley Quinn, ¿ya escucharon las últimas noticias que dio Warner Bros.? Quinn tendrá su propia serie animada. ¿Y quién mejor que Margaret Ruby para darle la voz a este personaje? No solo nos lanzaron esta gran sorpresa, sino que Warner Bros. también aclaró que esta será clasificación R. Esto sí estará interesante. ¿Quién dijo que el futuro tiene que estar lleno solo de robots y computadoras? Les presento Makey Makey, un kit que hará que todo lo que tengan a su alrededor se convierta en controles. Solo tienes que conectar los cables a los objetos que vas a querer utilizar como controles o botones y el otro lado del cable tiene que estar conectada a la entrada USB de tu computadora para poder mandar la señal. Esto te servirá para que puedas jugar sin tener los controles originales o que toques piano sin tener un teclado profesional. Bueno muchachas, espero que se hayan podido refrescar un poco. Soy Sofía de Tu Dosis Digital. Chao.